Hola, aquí Diverdocus, contenido de alto valor financiero para invertir dinero. Si quieres mejorar en tus inversiones y ser más rentable, dale like, suscríbete, deja un comentario y empezamos. Kathy Wood es una inversora que se ha hecho popular en el año 2020 por partir del mercado de valores con asombrosos resultados, además de ser considerada la mejor inversora por Bloomberg. Es fundadora y directora del fondo de inversión ARK Investment Management, americana de nacimiento y graduada en Notre Dame en 1974 para posteriormente graduarse en la Universidad del Sur de California en finanzas y economía. El mentor de Wood fue Arthur Laffer. La trayectoria de Kathy comenzó como asistente economista en Capital Group durante 18 años, pasando como jefa, analista, gestora de carteras y directora. Posteriormente confundó el fondo Tupel o Capital Management y completó 12 años en Allianz Bernstein como directora. Poco después, en 2014 fundó lo que muchos de nosotros conocemos como ARK Investment Management, caracterizado por ofrecer ETFs que invierten en tecnología disruptiva. Hace muy poco tiempo que Kathy Wood es conocida y de hecho fue por los altos rendimientos de los ETFs de ARK y porque Bloomberg la mencionó. Además de ello, es también conocida de tener muchos seguidores en Reddit. Hizo varias conferencias de las cuales destacamos una que hizo en Sudáfrica, en el cual explicaba que los índices generales de la bolsa los encontraba sobrevalorados, dando como consecuencia que en marzo de 2020 la bolsa general cayera por el tema de la pandemia. De hecho, en meses anteriores la curva de rendimientos estaba invertida, prediciendo una recesión. A Kathy lo que le gusta es invertir en innovación en mercados públicos. Ella hace mención al rendimiento de los bonos. Cuando estos se invierten o van para abajo, normalmente predicen recesiones posteriores a meses vista. Un claro ejemplo es como hemos comentado en marzo de 2020. Además destaca que en esos periodos es donde hay una innovación masiva, como por ejemplo entre 1800 a 1900. Los años 50 hasta 1929, la curva de rendimientos estaba invertida más de la mitad del tiempo, con inversiones más profundas, tomando lugar durante periodos de crecimiento rápido, como por ejemplo la electricidad, el teléfono y la combustión. Esta es la opinión sobre la curva de rendimientos que tiene Kathy. Nosotros creemos que la curva de rendimientos se aplanará por la deflación natural, pero la fuerza deflacionaria trabaja en la economía habilitada por la tecnología y el final corto de la curva irá actualmente arriba, especialmente cuando estas tensiones de negociaciones están asentadas. El final corto de curva irá hacia arriba relativamente hacia el final largo y quizás la curva entera cambiará arriba. Y no nos sorprendería ver una curva de rendimiento invertida y sin recesión. Kathy Wood la particularidad que tiene es que se enfoca en empresas que cambiarán el mundo, como lo conocemos en la actualidad. Para ello creó varios ETFs o fondos de inversión cotizados en la bolsa, clasificados por temáticas con el objetivo de beneficiar a los inversores. La diferencia entre inversores populares como Barrett-Buffett con la inversión en valor y ella misma es que Wood no se fica en los números de los estados financieros en exclusiva, sino en la tecnología, con la colaboración de expertos que saben sobre la materia. Es un tipo de inversión dinámica y los números serían un complemento más. A diferencia de Buffett, que se enfoca en empresas consolidadas por debajo de su valor intrínseco y crecimiento sostenido de los ingresos, ARK Investment empieza por invertir en empresas pequeñas e innovadoras, trabaja con la comunidad científica y presenta sus estudios al público para que se puedan rebatir. Mientras que Buffett apuesta en valor, Kathy Wood apuesta por lo innovador, más que en los números. Entre los ETFs de ARK Investment que se pueden comprar son los de innovación disruptiva, internet de próxima generación, revolución genómica, tecnología autónoma y robótica, movilidad como servicio, exploración espacial, innovación fintech, impresión 3D, innovación de Israel y criptomonedas. Excepto la movilidad como servicio, la exploración espacial y las criptomonedas, ARK ha lanzado un ETF sobre el resto de áreas. De hecho, el que podemos ver es ARK Innovation ETF con el símbolo ARKK. Este ETF o fondo cotizado se caracteriza en la innovación disruptiva, es decir, en productos o servicios que tienen potencial de cambiar la forma en que funciona el mundo. Se basa en empresas que dependen o se benefician de este desarrollo tecnológico. Pueden ser mejoras en tecnología, avances en la investigación científica, innovación industrial de la energía, automatización, internet, fintech, etc. Básicamente es un conjunto de diferentes temáticas innovadoras, pero que sean disruptiva. En este ETF podremos encontrar 56 empresas, pero las más destacadas y las que más posición tiene son Tesla, con un 10.68%, luego vendría Square, Teladoc, Roku, Silo Group, Baidu, Spotify, Crystal, Shopify y Zoom Video, ordenadas de mayor a menor. Si queremos ver toda la lista, podemos dar a este PDF y nos aparecerá toda esta lista. Sería interesante analizarlas una por una y si queréis verlo, pues en el canal de IsaacSP lo podréis ver. Igualmente os animo a suscribiros en Diverdocus y en el otro canal. En el siguiente lugar tenemos ARK Next Generation Internet ETF, ARKW. Aquí la estrategia de inversión se basa en empresas enfocadas o que puedan beneficiarse al cambio en la infraestructura referente a las nuevas tecnologías, como por ejemplo la computación en la nube y ciberseguridad, comercio electrónico, Big Data e inteligencia artificial, tecnología móvil e internet, plataformas sociales y el blockchain y P2P. En ARKW encontramos a Tesla, Grayscale Bitcoin Trust, Square, Teladoc, Roku, Shopify, Technology, Shopify Clase A, Twitter, Silo y Subvideo. Luego pasaríamos a otro ETF llamado Arc Genomic Revolution, con el símbolo ARKG. La estrategia se basa en empresas que extiendan y mejoran la calidad de vida. Entre las empresas más destacadas o sectores encontramos la tecnología, bioinformática, terapia dirigida, diagnóstico molecular, células madres y biología agrícola. Se enfoca en el sector de la salud, incluso aquellas compañías que están dentro de la biotecnología. Encontramos que las 10 primeras empresas son Teladoc, Pacific Bioscience, ExactScience, Twist Bioscience, Regineron Pharmaceuticals, Vertex Pharmaceuticals, Noartes, Fate Therapeutics, Takeda y Roche Holdings. Pasamos al Arc Autonomous Technology and Robotics, con el símbolo ARKQ, de cual se enfoca en la automatización y la fabricación de materiales de transporte, además de la energía. Aquí podemos encontrar las temáticas de transporte autónomo, robótica y automatización, impresión 3D, almacenamiento de energía y exploración espacial. Encontramos a Tesla en primera posición, Baedu, Trimble, JD.com, Direct & Co., Kratos Defense, Alphabet, que sería Google, Teradine, NXP Semiconductors y Komatsu Ltd. Ahora también vamos a por un sector bastante popular y este sería el Arc Fintech Innovation, ARKF. Es un fondo cotizado gestionado activamente como los anteriores, que busca el crecimiento del capital a largo plazo, pero con las fintech o los bancos digitales. Buscan la introducción de nuevos productos o servicios habilitados con una tecnología que pueda provocar un potencial cambio en el sector financiero. Entre las temáticas encontramos la innovación en las transacciones, la tecnología blockchain, transformación de riesgo, plataformas de financiación sin fricciones, plataformas orientadas al cliente y nuevos intermediarios. Encontramos la primera posición, Square, PayPal, Zillow, Silvergate Capital, Intercontinental Exchange, Tenzing Holdings, SIA Limited, Pinterest, Shopify, ADN. La mayoría de ellas tienen un PER bastante alto o parecen sobrevaloradas, pero hay que decir que como son de crecimiento, los ingresos como son un pelín más bajos de lo normal, pues es verdad que las acciones pueden parecer sobrevaloradas. Ahora sí, la estrategia es bastante buena porque todos estos fondos han tenido rentabilidades superiores al 40% anual. Si ponéis los tickers en un buscador, veréis que el crecimiento ha sido bastante alto y esto ha sido también potenciado por el tema de la pandemia, ya que mucha gente se interesó en invertir en la bolsa. Las empresas que más se repiten, como curiosidad, es Tesla y Square. Vamos a ver una ley que repite mucho Kathy Wood, en el cual explica el Bright's Law o la ley de Bright. Esta se inició por Theodore Bright en 1936. La ley Bright pretende ofrecer un marco fiable para prever el descenso de los costes en función de la producción acumulada. En concreto afirma que por cada duplicación acumulada de unidades producidas, los costes disminuirán en un porcentaje constante. Esto quiere decir que cuantos menos costes tenga la empresa, más rendimientos netos va a tener en el futuro, porque su margen operativo bajará y llegará a su punto de equilibrio. Cuando se producen más bienes en menos tiempo y se acumulan, bajan los costes y la demanda sube. Kathy Wood piensa que actualmente estamos viviendo una era en que están surgiendo nuevas innovaciones a la vez. Siempre que vienen recesiones, surgen innovaciones. Y esto medido en la escala de Richter, ella le daría un 9. Entre los tres sectores que más crecimiento ve, es dispositivos móviles, de transferencia de valores, la inteligencia artificial en la nube y la tecnología blockchain. Considera que los bancos del futuro serán las fintech, en las cuales podemos hacer transacciones con el móvil. De hecho, ya lo podemos ver incluso en el presente. Su visión es más por el consumo de las personas, cómo varía según las edades y cómo afectará el rendimiento de unos sectores en concreto en el futuro. Si tuviéramos que comparar a Ketibu con Barrett Buffett, pues serían dos tipos de inversores con perfiles diferentes, pero ambos válidos. Mientras Wood se enfoca en empresas growth o de crecimiento, haciendo análisis más exhaustivos de las ventas futuras de las empresas, Buffett investiga los estados financieros e invierte por debajo del valor intrínseco de empresas ya consolidadas. Son dos tipos de inversión totalmente válidas. Una busca de la rentabilidad y crecimiento mediante empresas growth. Y Buffett, seguridad y alto rendimiento en valores ya consolidados, manteniendo la inversión durante muchos años. En el canal de Isaac SP analizaremos varias empresas de ARK Investment. Si no te lo quieres perder, suscríbele tanto en DiverDocos como Isaac SP para tener información actualizada. ¿Qué opinión tienes sobre Ketibu y ARK Investment? ¿Te interesa más el crecimiento en sectores innovadores? ¿O en cambio buscas la seguridad e invertir en valor a largo plazo, como hace Buffett? Ponlo en la caja de comentarios. Suscríbete, like y comparte para próximas actualizaciones. Muchas gracias.